de la mañana, 36 minutos, momento para enlazarnos de inmediato con nuestra sala de redacción, allá aparece don Juan Carlos Mateos, y muchas, muchas noticias a esta hora. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Juan, buenos días. Primero que nada, buenos días para usted y mucha suerte en el encuentro del Tolima con el Cali, allá en el Manuel Murillo Toro. Ojo, son locales, Juan Diego. Les cuento que por aquí también pasó por la redacción con el boom de tolimense a todo volumen, a todo timbal. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Muy buenos días, Alejandra y televidente, la noticia sin lugar a dudas es la variante Omicron en Colombia. Ante el anuncio de los primeros casos en el país, los expertos advierten sobre la posibilidad de que la variante ya esté en Bogotá, debido a que uno de los tres viajeros detectados con Omicron pasó por la capital de la República. Ojo con las aglomeraciones y el relajamiento frente a las medidas. La ocupación de unidades de cuidado intensivo para COVID está en el 45.4 por ciento en el caso de Bogotá. Hay que tener muy presente que esta es una variante mucho más contagiosa, se ha propagado muy rápidamente por el mundo, por esto es de gran importancia la vacunación y especialmente la dosis de refuerzo, que aumenta la respuesta de anticuerpos y la respuesta celular y protege incluso contra la variante Omicron. A proteger a nuestros abuelitos en las reuniones sociales, entonces va a ser muy aburrido reunirnos con tapabocas, pero es mejor estar aburrido y un poco incómoda que estar en enero visitando los abuelitos en la unidad de cuidados intensivos.